¡Qué! ¡Que le quito la mano de aquí! ¡Va a ser... ¡Salina! ¡Fuerte el aplauso a Salina! ¡Estamos en el prejuicio! ¡Pero hemos dado un pato adelante! ¡Fuerte el aplauso a Salina! ¡Bravo! ¡Salina, tu receta o champú crece! ¡Porque crece más! ¡Pero ella usa José! ¡Y le creció bonito! ¡Oye, sí! ¡Le creció güerito! ¡Tu mami sí te muera! ¡Tu mami sí sabe comprar! ¡A mí le hiciste igual! ¡Ya sé! ¡Voy a caerme! Bueno, ya, este... ¡Oye, qué bonitos ojos! ¡Son pipidientes! Bueno, ya, Salinas, ya tuviste tu momento de fama. Vete a Zona VIP allá en el baño. Muy bien, entonces, ya veo que tienen muchas ganas de participar. Se les puede notar ese... ¡Abraza el tubo todo! Esa emoción. Él abraza al tubo porque lo quiere. Todos queremos al tubo. ¿O el cuadrado? ¿Pasen todos? Y va a pasar todos. Todos. Todos porque todos queremos participar muy felices y contentos. Muy bien. Ese juego consiste... Es más fácil. Más fácil. Tienen que bailar. ¿Ok? Nada más. Nada más. Y están todos. Es mejor que solo. ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Se baila! ¡Fuera, afuera, afuera música! Se llama el baile de la pileta. ¿De la pileta? Y el mata cucarachas, pues no sé por qué hoy no apareció. ¿Ya podemos brincar en mi colín? ¡Claro, claro, claro! Ahí está, bríncale, mi amor. No es cierto. No es cierto. No, 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 espera hasta que termine el show. Primeramente vamos a ver, a ver, entonces vamos a ver por medio de aplausos quién bailó mejor, ¿ok? A ver, aplauso al número uno. ¡Aplauso al número dos! ¡Aplauso a la pileta número dos! ¡Aplauso al número cuatro! ¡Aplauso al número cuatro!